Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque se fijó en su humilde esclava y todos me llamarán bienaventurada porque Él que es grande, maravillas he hecho en mí que es santo su nombre porque Él que es grande, maravillas he hecho en mí que es santo su nombre Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque se fijó en su humilde esclava y todos me llamarán bienaventurada porque Él que es grande, maravillas he hecho en mí es santo su nombre porque Él que es grande, maravillas he hecho en mí que es santo su nombre Muchas gracias Cristi ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Un Soplo del Cielo Como siempre muy muy contentos pero ahora muy contentas estamos aquí tres mujeres felices de compartir con ustedes un tema maravilloso de la Madre del Cielo de la Madre de Dios vamos a hablar obviamente de la Virgen de Guadalupe y bueno pues estoy a sus órdenes Cristina Ruiz Guerra y les pido que se unan con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús porque donde dos o más se reúnen en su nombre Él está ahí en medio de ellos y donde está Jesús está María y donde está María está Jesús entonces quédense porque el día de hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe titulamos el tema de hoy Madre del Verdadero Dios ¿Por quién se vive? Guadalupe porque ella así se presenta cuando se aparece al indio Juan Diego Juan Diego Cuautlatoatzin ahora San Juan Diego Cuautlatoatzin espero que haya pronunciado bien dice un pacoqueque ella nos da este mensaje a través de él pero para todos los mexicanos y para todos los hombres del mundo ella se presenta como Santa María de Guadalupe Madre del Verdadero Dios por quien se vive Creador del Cielo y de la Tierra entonces les invito a que se queden a descubrir por qué María es Madre de Dios y Madre Nuestra y bueno pues el día de hoy tengo una invitada muy especial muchos de ustedes ya la conocen ella es Sofía López Acebe Sofí, muchas gracias hola muchas gracias gracias a ti Cristina pues encantada de que me hayas invitado y pues aquí estamos para hablar de la Madre de Dios muchas gracias Sofí Tocaya gracias por venir gracias Tocaya pues feliz de celebrar este día hermoso de nuestra Madre la Virgen de Guadalupe a la cual yo quiero muchísimo y bueno un regalo estar en tu programa y hablando de ella y cantándole gracias pues hablando de María que con Sofía con Susí ella colaboró directamente con la redención de Jesús ella es corredentora junto con Él porque ella se puso en las manos de Dios le dio toda su voluntad toda su fe sabemos que en el Antiguo Testamento y también ahora Abraham era el padre es el padre de la fe sin embargo María en el Nuevo Testamento es la madre de la fe porque ella confía totalmente en el Señor se pone en sus manos cumple su voluntad y al cumplir su voluntad es corredentora y ella se aparece embarazada ella se aparece a favor de la vida totalmente ella nos trae al niño Dios al niño Sol este niño Sol que sabemos que los indígenas estaban esperando la aurora del Sexto Sol la aurora del Sexto Sol que significaba un nuevo mundo una nueva era un cambio radical y ellos lo estaban esperando entonces María también le trae a los aztecas este niño Sol la aurora del Sexto Sol y bueno hablando de que también María que trae al niño Dios al nuevo mundo y es evangelizadora directamente también ella que es defensora de la vida aplasta el mal que había en México que eran los sacrificios humanos ella defiende la vida y aplasta a la serpiente aplasta el mal que había en México y bueno pues yo les voy a compartir la palabra de Dios en Génesis Génesis 3 14 y dice así entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente esto bueno fue cuando tentó la serpiente a Eva y donde cae el hombre el hombre en el primer pecado en el pecado original entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo te arrastrará sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón esta es palabra de Dios te alabamos Señor bueno pues aquí nos habla de esta enemistad eterna que hay entre entre la serpiente y la mujer entre la descendencia de la mujer que es el hijo del hombre que bueno sabemos que que Jesús viene de mujeres hijo de hombre entonces esta descendencia de la mujer es Jesús y esta mujer es María esta enemistad eterna entonces María trabaja constantemente para para vencer el mal y bueno me gustaría compartir con ustedes cómo cómo se presentó María y el nombre de de cuatla bueno les voy a leer todo al identificarse María usó la palabra cuatla lope cuatla lope un sustantivo compuesto formado por coatu o sea serpiente la preposición a y lope que lope significa aplastar es decir se definió como la que aplasta la serpiente otros reconstruyen el nombre como tlecuauteplehuac que significa la que precede de la región de la luz como el águila de fuego de todas formas el vocablo náhuatl sonó a los oídos de los frailes españoles como el extremeño guadalupe relacionado relacionando el prodigio del tepeyac con la muy querida vocación que los conquistadores conocían y veneraban en la basílica construida por alfonso onceavo en 1340 en España existían dos vocaciones a la virgen de guadalupe en cáceres y en la gomera sin embargo la guadalupe mexicana es original la virgen se comunicó de manera que la entendiesen tanto los indios como los españoles entonces que maravilla aquí podemos ver que ella es la que aplasta la serpiente y en náhuatl esta palabra me encanta porque es la definición en náhuatl de la que aplasta la serpiente y constante y aquí se hace un énfasis en el génesis ¿no crees Sophie? sí la verdad que sí ya desde en el antiguo testamento Christi ya ya Dios nos estaba mostrando a la que iba a dar el sí a la mujer que ya desde el antiguo testamento desde la creación ya la tenía preservada precisamente para ser la madre de su hijo y entonces todo el antiguo testamento nos viene hablando nos viene hablando de esa mujer incluso en el libro de Isaías nos habla mucho de María pero es algo algo hermoso de veras como tú leyendo la Biblia Dios te va iluminando y poco a poco te vas dando cuenta de la gran maravilla que tenemos y que poco valoramos o sea el tener una madre aquí yo yo reflexionando en el tema este me llegó la luz y luego pensé bueno la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo pero somos una luz que no genera su luz propia ¿verdad? y entonces me viene a la mente los tres reyes magos o sea como el Espíritu de Dios los une de diferentes lugares del oriente y se unen en un lugar para el mismo fin para llegar a Jesús y es una estrella la que los guía la estrella no tiene luz propia y sin embargo la estrella los guía hacia Jesús pero ya meditando en todo eso aterricé en esa maravilla o sea la Virgen se puede decir que como ser humano no tiene luz propia porque la luz propia es la de su Hijo Jesús y es Jesús quien le da esa luz y entonces María es la luz para el mundo ella es la luz para el mundo es la primera evangelizadora en América porque de hecho ni siquiera éramos conocidos en el viejo mundo ¿verdad? ni siquiera sabían que existíamos como dicen por ahí estábamos perdidos en el limbo pero cuando llegan los españoles y la Virgen quiere quedarse con nosotros o sea yo me pongo a pensar yo creo que por eso sentimos ese ardor en el corazón ese fuego que nos quema cuando escuchamos hablar de María hoy hoy me tocó ir a misa de ocho y media de la mañana había mariachi le cantaron las mañanitas y la Virgen habló hermoso de la Virgen de Guadalupe estaba mi esposo estaba mi hija y los tres estábamos llorando dice mi esposo es que yo no sé qué pasa cuando cuando hablamos cuando escuchamos hablar de la Virgen de Guadalupe o sea cómo cómo nos llena tanto ese amor que que nos doblega nos doblega ante y no es precisamente ante ella es ante el espíritu de Dios que trae dentro sí es ante ese esposo que ella trae dentro por el cual concibió a a nuestro salvador y entonces se me hizo algo bien hermoso pensar ok es la primera evangelizadora porque porque fue la primera que conoció a Jesús la primera que trajo a Jesús que lo cargó en su vientre y que nos sigue hasta la fecha transmitiendo a Jesús de una u otra forma si no es de la mano de María no conseguimos llegar a a Jesús solamente de la mano de María podemos conseguir esa espiritualidad ese amor que María le tiene a Jesús ese amor que que María esa 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 entrega esa veneración esa adoración esa adoración y a veces nos cuesta mucho trabajo a lo mejor sentir ese gran amor por por Jesús que es el que el que da la luz pero pero porque no caminamos de la mano de María porque si nosotros caminamos de la mano de María de nuestra lupita aquí yo creo que si nos es muy pero muy fácil llegar al corazón de Jesús y lo más bonito que se me hace es que no es solamente la emperatriz de América no es solamente la reina de América sino que es la reina de todo el mundo es la reina de todo el mundo vamos a corte sí y es la reina porque es la madre del rey claro claro pero pero eso eso es lo hermoso de la Virgen de Guadalupe que en el mundo entero se le venera y en el mundo entero se le ama híjole pues hay tanto que aprender de nuestra madre de imitarla para agradar a Jesús y sabemos que María es camino seguro para llegar a él pues vamos a ir a un corte les invito a que se comuniquen a que nos compartan sus inquietudes sus opiniones sus preguntas en el corte van a aparecer los teléfonos para que lo apuntes te comuniques y también les invito a que nos escriban a nuestro correo que es unsoplodelcielo arroba mariavision.com y también si quieres visitar nuestra página de Facebook darle me gusta ver los contenidos de los próximos programas videos el santo del día muchas cosas interesantes nos puedes buscar como unsoplodelcielo M más B y bueno pues les invito a que aprovechen el corte para que se comuniquen regresamos estoy aquí en el dolor en el fraco de mis batallas ahí tu manto me envuelve y a Cristo me lleva ahí en las pruebas el cielo se abre tu voz me dice escucha a tu madre no tengas miedo no estoy yo aquí que soy que soy tu madre ahí en las pruebas el cielo se abre tu voz me dice no tengas miedo no estoy yo aquí que soy tu madre no tengas miedo no estoy yo aquí que soy tu madre no tengas miedo no estoy yo aquí que soy tu madre y a no tenerle miedo a nada porque sabemos que está nuestra madre respaldándonos y bueno más que nada con ese amor tan grande y les quiero recomendar un libro a ver si lo alcanzamos ahí está arriba hacia arriba perdón hacia allá muy bien es el tratado de la verdadera devoción de la virgen que es de San Luis María de Montfort bueno este libro este tiene tal cual unos escritos muy especiales de nuestra madre y les voy a compartir así rápidamente algo de lo que dicen en el número 53 que a mí me llama muchísimo la atención donde dice lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad entonces la importancia de la humildad que María María nos enseña en todo momento a ser humildes y ser humildes no significa no reconocer lo que somos o lo que los dones que Dios nos da al contrario reconocer en la realidad en la que vivimos y saber utilizar los dones que Dios te da porque Dios no quiere que los dejemos ahí escondidos y bueno María nos ayuda también a ir de la mano hacia Jesús y a utilizar esos dones que Dios nos regala y bueno luego les comparto algo más del libro Tocaya lo que tú quieras lo que tú quieras comparte Tocaya si bueno está muy hermoso y aquí también dice por medio de la Santísima Virgen María vino de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo que por eso dicen que María va a ser la que le va a aplastar la cabeza al demonio y bueno la verdad es que está hermoso dice aquí en el número tres que ella le pidió a Dios pobreza y humildad y él escuchándola tuvo a bien ocultarla en su concepción nacimiento vida misterio resurrección y asunción a casi todos los hombres sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro ¿quién es esta? porque el Altísimo se la ocultaba o si algo les manifestaba de ella era infinitamente más lo que les encubría yo creo que por eso sale después un tratado que se llama un escrito no sé cómo lo llaman María Nuncuam Satis si lo buscan en internet así como se escucha yo creo que le sale en Google muy hermoso también es un escrito porque de María nunca se dirá lo suficiente porque ella estaba tan reservada para Dios que no se encargaba de que se dijeran cosas de ella ¿no? pues ahora sí que ya fue tanto lo que Dios nos dio a través de ella que es imposible ocultarla tanto pero pero de verdad hay tantas cosas que no sabemos de ella de nuestra madre de las gracias que Dios nos da a través de ella porque él así lo quiso en una parte también dice pues Dios creó un mar un creó un lugar para el agua y lo llamó mar creó un lugar un depósito para todas las gracias y lo llamó María ay que precioso si no hermoso y y Dios quiere que las gracias nos lleguen a través de María entonces pues yo los invito a que le pidamos mucho a nuestra madre y bueno ahora que festejamos a nuestra madre María de Guadalupe que a ella le pidamos que nos dé la gracia la gracia de todo lo que Dios quiere con nuestra vida y bueno que mejor compañía que nuestra madre María así es y como bien lo dices Cris ella viene a visitar al necesitado al oprimido ella va después de que le anuncia el ángel Gabriel que será la madre del Mesías llena de alegría de estaba maravillada pero no se queda ahí nada más pensando voy a ser la madre de Dios vengan todos a visitarme no ella en ese momento se levanta y va presurosa a visitar a Isabel a ayudarle por su embarazo porque viene el ángel Gabriel también le dice a María que su prima la que le llamaban estéril iba a también a a tener un bebé porque nada era nada es imposible para Dios entonces María viene a visitar siempre al oprimido y también viene a visitarnos a México Sofi porque en México cuando por la conquista de los españoles bueno estaban realmente sufriendo mucho los 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 mexicanos y rápidamente quisiera hacer referencia del evangelio de Lucas en la visitación es Lucas capítulo 1 a partir del versículo 39 y dice por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel al oír Isabel su saludo el niño dio saltos en su vientre Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre como he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de alegría en mis entrañas dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor palabra de Dios te alabamos Señor pues aquí está Isabel que queda llena del Espíritu Santo cuando la visita María porque María trae al Espíritu Santo también por algo bien decimos que es trono templo y sagrario de la Santísima Trinidad ¿verdad? trae al Espíritu Santo Isabel se llena el niño salta de gozo María le trae a Jesús a Isabel Isabel inmediatamente reconoce en ella donde a mí que la madre de mi Señor venga a verme es decir la madre de Dios y quisiera que nos platicara Sofí acerca de esto de que María se presenta como la madre del verdadero Dios tal y como lo dice en la visitación aquí Lucas en su Evangelio así se presenta precisamente cuando se manifiesta a los mexicanos que ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive en realidad y ella viene y se hace su presentación como la madre del Hijo de Dios del verdadero Dios pero aquí lo importante es que ella le pide a Juan Diego que vaya con el Obispo y les diga que le hagan un templo allá en el Cerro del Tepeyac un templo donde ella va a reunir a todos los mexicanos junto con los españoles y después todo América los va a reunir para que adoremos a su hijo para que lo bendigamos para que vivamos por él o sea ella es la siempre Virgen María la madre de Dios pero ella ha venido aquí precisamente para traernos a su hijo para traernos el amor para traernos esa luz que tanto necesitamos para nosotros poder caminar en la vida rectamente lamentablemente no podemos entender todavía a estas alturas ¿cuánto hace de las apariciones? 500, 400 fue en 1531 fue así que vamos llegándole a los 500 años los 500 vamos cerrando la cantidad es alrededor de 490 y tantos pero bueno hace ya casi 500 años que la Virgen viene y nos trae ese mensaje de salvación viene y nos trae el mensaje de la luz al nuevo mundo y ahorita todavía no podemos entender cuál fue ese mensaje que la Virgen nos ha traído a Juan Diego le pide que le hagan un templo que vaya y le diga al Obispo que le hagan un templo pero si pudiéramos entender tantito que María no se refiere a lo material el templo es para congregar a todos los que aman a Dios a todos los que conocemos a Dios a todos los que nos amamos en el nombre de Cristo Jesús pero el templo principal al cual se refiere María es el templo de nuestro corazón el templo que traemos dentro si nosotros no congregamos a los que nos conocen no congregamos a la humanidad a los que nos rodean a nuestro prójimo a nuestra familia principalmente en ese templo entonces va a ser imposible llevar esa luz que nos pide porque ese es el mensaje de Santa María de Guadalupe que llevemos la luz a los demás que se cumpla lo que dice el Evangelio o sea ustedes son la luz del mundo y tenemos que llevar esa luz tenemos que ser la estrella que lleve esa luz no tenemos luz propia la luz es Jesús la luz nos la trae María pero si tenemos que llevar esa luz a los demás y hasta el momento ahorita estamos viviendo en un mundo en un mundo de tinieblas en un mundo bloqueado que no puede percibir la gracia de Dios no puede percibir el Espíritu Santo porque lo dice bien claro o sea Satanás está atento entonces Satanás no permite Satanás los tiene bloqueados no permite que miren la verdad que miren esa luz entonces el mensaje de la Virgen a Juan Diego que viene para nosotros que nos da Juan Diego a nosotros es precisamente esa que llevemos la luz al mundo que llevemos a Jesús al corazón de las personas que caminemos siempre adelante que siempre echemos la red al mar y traer almas para Dios pero nos cuesta tanto trabajo porque ni siquiera conocemos a Dios ni siquiera nos podemos dar cuenta de lo que tenemos de la gran bendición que tenemos la Virgen eligió México para vivir aquí es su casa es su casa y nosotros no nos damos cuenta o sea la tenemos y la ignoramos totalmente entonces pues yo los invito de verdad a que a que pongamos más atención a que a que miremos más a que a que nos metamos más espiritualmente para poder comprender ese gran mensaje que tenemos esa misión que tenemos encomendada por Cristo Jesús a través de su madre misionar ir a convertir aquel que que anda en el mal camino ir a llevar al corazón de aquellas personas que no conocen a Dios ir a llevar el amor de Dios y cómo lo vamos a hacer con nuestro propio testimonio porque si no tenemos testimonio entonces de vida cómo vamos a hacer que las demás personas crean en mí yo lo que les digo no me crean a mí pero créanle a Dios es el mismo quien nos está dando esa luz es el mismo quien quiere que lleguemos a él o sea yo les estoy hablando del mensaje de Dios yo les estoy mandando hablando del mensaje de la Santísima Virgen que amemos a Dios que ahí está el reino de Dios y lo tenemos para que lo acojamos en nuestro corazón estamos cerca de de Navidad y Jesús todavía está buscando un lugar donde nacer él quiere nacer de nuevo en tu corazón ábrele tu corazón para que Jesús nazca ahí en esta Navidad ya desde ahorita y no solamente tener miedo de abrirle el corazón a Jesús y para que nazca nosotros sino también no tener miedo de invitar a María a nuestra vida de darle posada a María de darle posada a María en nuestra casa en nuestra vida para que nazca ahí el niño Dios porque ella va preparando el camino de Adviento de Navidad para recibir al niño Dios bueno pues nos tenemos que ir a un corte les invito a que se sigan comunicando a que nos escriban a que también nos den su opinión en la página de Facebook y que no se despeguen porque ustedes son parte esencial de este programa regresamos hablando de nuestra madre Santa María de Guadalupe regresamos a su programa Un Sopro del Cielo y bueno estamos aquí felices hablando de nuestra señora la Virgen de Guadalupe nuestra madre y estamos hablando justamente de dejar de dejar que nuestra madre actúe en nuestra vida y bueno obviamente el celo que tiene también por la vida también hablamos de dejar que Jesús nazca en nuestro corazón y bueno en este ratito yo venía entendiendo de parte de ella ese celo que tiene por la vida por el sí a la vida y la tristeza de lo que pasó en Ciudad de México en el Distrito Federal que ahí se aceptó la ley del aborto este y que se está luchando para revocar esta ley porque realmente han pasado muchas cosas este muy tristes se ha notado pues en México como es como si se hubiera abierto una puerta al demonio yo escuché en un testimonio que este un sacerdote tratando a un señor que está poseído bueno ahí a través de él y de unos exorcistas María les decía o sea que al haber aceptado esta ley del aborto se había abierto México como si se hubiera abierto una puerta al infierno entonces algo muy triste porque tenemos que luchar por la vida porque al decirle sí al aborto son como sacrificios al demonio yo sé que se escucha muy feo pero así es entonces si tú estás embarazada si tienes alguna duda de verdad siempre vas a encontrar un apoyo dile sí a la vida y no te vas a arrepentir y si en algún momento entendiste si ya hubo un aborto también hay lugares donde te puedes acercar porque sabemos que es una situación muy muy difícil también un testimonio escuché en un aborto entran dos personas sanas y con vida sale una destruida y sale una muerta la madre sale destruida siempre de los abortos y se los digo ahora que estamos hablando de la virgen de nuestra seña guadalupe porque yo sé que ella ella tiene ese celo que está triste porque aceptamos esa ley porque bueno yo no la acepté pero se aceptó en el distrito federal entonces los invito a orar porque se revoque esta ley y que le digamos sí a la vida también ponemos acciones porque es nuestra responsabilidad y María es defensora de la vida se supone que somos guadalupanos se supone que realmente somos marianos mexicanos y guadalupanos entonces que se vea con la oración y con la acción porque nadie va a hacer lo que nos toca a cada uno yo creo que aquí volvemos a lo que habíamos comentado de que María viene a traernos la salvación ella trae la salvación pero cuando ella llega aquí a México viene a acabar con la idolatría se cuenta en la historia que eran tanto los sacrificios a esos falsos dioses que tenían los indígenas porque no conocían a Dios que se resume a 20 mil sacrificados para los dioses al año entonces ahorita que comentaste eso Cristi yo creo que eso no ha parado o sea se sigue sacrificando infinidad de criaturas infinidad de humanos y no ha acabado era lo que comentaba o sea todavía no acabamos de comprender el gran regalo que Dios nos da al dejar a su madre a vivir aquí con nosotros gracias a María que está aquí con nosotros gracias a aquellos que creemos en ella se puede rescatar gran parte de la humanidad pero aún queda muchísimo se está perdiendo mucho mucho la humanidad la juventud precisamente por no creer en el amor de Dios en el amor de María por no mirar esa luz que tenemos para ser guiados así es y María defensora de la vida aparte de que viene embarazada que les trae a este niño sol de hecho eso ayuda mucho a los aztecas porque la imagen de la virgen es un códice entonces ellos ven como María valora la vida entonces María es defensora de la vida y yo nada más quisiera leerles un mensaje el Nicán Mopowa una parte del Nicán Mopowa cuando Santa María de Guadalupe conversa con San Juan Diego y le dice Juanito el más pequeño de mis hijos ¿a dónde vas? sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos que yo soy la siempre virgen Santa María madre del verdadero Dios por quien se vive del creador donde cabe todo y está todo Señor del cielo y de la tierra deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor compasión auxilio y defensa pues yo soy vuestra piadosa madre a ti a todos vosotros juntos los moradores en esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen oír ahí sus lamentos y remediar todas sus miserias penas y dolores bueno pues aquí María dice que ella quiere remediar que ella quiere consolar que ella es nuestra madre que es madre del verdadero Dios que es madre nuestra y dice de todos los moradores de la tierra entonces entender esto no importa de que en que país vivas de que raza seas de que religión madre María es tu madre te quiere acoger y que no tengamos miedo perdón que insista tanto porque nosotros desgraciadamente con la sociedad y las ideas de las sectas protestantes nos quieren meter en el cerebro que si le rendimos honor a María si la veneramos como si como si hiciéramos menos a Jesús dice es que si tú veneras a María haces menos a Jesús claro que no es un mandato de Jesús acoger a María en nuestro en nuestro hogar en nuestra casa como bien se lo dijo al discípulo amado antes de morir a Juan he ahí a tu madre y a María he ahí a tu hijo y bien que obedece María el mandato de Jesús de acogernos a todos nosotros como sus hijos pues es tiempo de nosotros también obedecer el mandato de Jesús de acoger a María en nuestra casa y no no tengas miedo de ser mariano ni siquiera tengas miedo de ser muy mariano no haces menos a Jesús al contrario Jesús honró cumplió el cuarto mandamiento de honrar a su madre y a su padre entonces nosotros también tenemos que hacer lo que Jesús hace imitándolo pues ya se nos terminó el tiempo Sofi muchísimas gracias por habernos acompañado y Cristi muchas gracias también gracias tuvimos problemas de señal hasta el final entraron ya ya llegaron perdón es que tuvimos un pequeño problemita pero ya llegaron sus llamadas Ana Varela de Zapopan muchísimas gracias Elena Episcopo de Cozumel Judito Campo y Rosario Estrada y Ana Varela nos comenta que le gusta mucho nos felicita y pide oración por su familia por su esposo José Luis familia Estrada Varela y que Dios nos bendiga también a ti Ana muchísimas gracias gracias a todos comentarios y las llamadas que lleguen después las leemos en el próximo programa Dios por el cielo muchas gracias los esperamos pronto que Dios los bendiga y claro solo a Dios vamos a adorar pero a María la podemos venerar y ahora vamos a pedirle que nos mire porque cuando ella nos mira también Jesús nos mira María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar en tus brazos quiero descansar me